Para nosotros es una inmensa alegría el estar reunidos en este bonito acontecimiento. 100 añitos de nuestra mamita María Cuba Ágreda. Claro que sí. ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cara a cara te estoy viendo, frente a frente te estoy viendo! Pero no puedo decirte lo que en mi corazón siente. ¡Calla corazón, no llores, disimula tu tristeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Por las estrellas del norte se orientan los marineros Ay, 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 yo me oriento por tus ojos que son dormidos, pero Las pilas brotan las aguas y las macetas las flores Y obre en tu pecho y será lo que brotarán mis amores ¿Qué te pasa corazón? No siento tu palpitar En este inicio a perder la vida que es de quitar Y vierte de corazón que te vas a cautivar Si logran tu pretensión ya no tendrás libertad ¡Qué bonito! ¿Qué te pasa corazón? No siento tu palpitar En este inmenso penar la vida que es de quitar Diviértete corazón que te vas a cautivar Si logran tu pretensión ya no tendrás libertad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso valiente! Todo el alma por tu tornillero Al evocarte mis versos amorosos Digo que viva, que viva mi departamento Porque a las voces de muchos extranjeros Todos te llaman Esa peruana, es a peruana, es a peruana, es mi segundo cielo Porque a las voces de muchos extranjeros Todos te llaman Esa peruana, es a peruana, es mi segundo cielo ¡Ay, ay, ay, ay! En mente líneas de tu patel dejo la nota de esta canción Con letra de oro que dice así Soy al gallino de corazón En mente líneas de tu patel dejo la nota de esta canción Con letra de oro que dice así Soy al gallino de corazón ¡Ay, ay, ay, ay! En mente líneas de tu patel dejo la nota de esta canción Con letra de oro que dice así Soy al gallino de corazón En mente líneas de tu patel dejo la nota de esta canción Con letra de oro que dice así Soy al gallino de corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Usa lechina! ¡Nuestra cumpleañera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Gilgarito! ¡Vamos, Gilgarito! ¡Rumpe esa cuerda, oye! ¡Esto que se pone, bueno! ¡Y se armó la cara! ¡Y saluda! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué bonito! Así se goza En el cumpleaños de nuestra amadita María ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Usa lechina! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Ay, ay, ay, Gilgarito! ¡Y esto recién empieza! ¡Trae zurra por nuestra cumpleañera! ¡Jiji! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cien añitos, Gilgarito! De nuestra mamita María Cuba Ágreda ¡Listo, Gilgarito! ¡Ahora sí! ¡1, 2, 3, 4! ¡Firma mi otra copa! ¡Viva que salí para el más fuerte que me quiere borrachar! ¡Viva que salí para el más fuerte que me quiere borrachar! ¡Quiero ahogar mis sentimientos siquiera! ¡Por un momento quiero perder la razón! ¡Quiero ahogar mis sentimientos siquiera! ¡Por un momento quiero perder la razón! ¡Música maestra! Aunque no pese el destino Cero de ti una cosita que vieron Cero de ti un trago Puesto que ya estoy perdido Quiero perderme de todo Por mi bien o por mi mal Puesto que ya estoy perdido Quiero perderme de todo Por mi bien o por mi mal ¿Para qué quiero esta vida de lamentos? Miserables que solo me hacen llorar ¿Para qué quiero esta vida de lamentos? Miserables que solo me hacen llorar Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si soy mamarracho ¿A quién te hablo no importa? Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si soy mamarracho ¿A quién te hablo no importa? Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si soy mamarracho ¿A quién te hablo no importa? ¡Ay, ay, ay! Si es que me emborracho Tomo con mi plata Si soy mamarracho ¿A quién te hablo no importa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pajarillo de verdes altas Que por el campo tranquila abuela No te vistes en tu hermosura Que en esta vida todo es mentira Al acostarme sueño contigo Estrecharte entre mis brazos Contemplando que estoy solito Maldigo el haber nacido Tal vez serás una hija Tal vez serás una hechicera Y dime hasta cuándo vivo llorando Lo engañado por tus amores Al acostarme sueño contigo Estrecharte entre mis brazos Contemplando que estoy solito Contemplando que estoy solito Maldigo el haber nacido Tal vez serás una ingrata Tal vez serás una hechicera Y dime hasta cuándo vivo llorando Yo engañado por tus amores Al acostarme ¡Ay, canasta! ¡Ay, canasta! ¡Aca! ¡Canasta! ¡Llena de flores! ¡Canasta! ¡Ay, cómo nomás te dejaré! ¡Ay, cómo nomás te olvidaré! ¡Ay, cómo nomás te olvidaré! ¡Howdy! 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 Hay canasta, canastita y llena de flores, canastita y ¡Ay, cómo nomás te dejaré! ¡Ay, cómo nomás te olvidaré! ¡Hay canasta, canastita y llena de flores, canastita y Ay como nomás te dejaré, ay como nomás te olvidaré Música Tenemos la presencia el día de hoy de Charito Olivera Más adelante nos va a dedicar unas cancioncitas Ahorita nos dicen, claro que sí Charito, ¿de qué parte de nuestra querida patria? Muy buenas noches De Yungay, de Yungay Ay, 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 tenemos acá una yungayina Claro que sí, fuertes palmas, fuertes palmas para Charito Olivera Ella es yungayina por si acaso Por si acaso voy a cantar en quechua Ay, 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 qué bonito Y como ustedes no entienden quechua Bueno, aténganse a lo que les voy a decir Charito, yo tengo una curiosidad ¿De dónde es nuestra cumpleañera? De Tauca De Tauca, ¿qué va a ser? Gualalai, Gualalai Gualalai Ay, 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 qué bonito Nosotros somos zancachinos también El tecladista Siguacino El quien les habla, Siguacino El bajista Ayacuchano Y Gilgarito Guamachuquino Así que una mixtura Nosotros Charito viajamos por todos lados Y estoy seguro que nos vas a llevar a Yungay Listo, vamos con el Río Santa Río Santa, Río Santa, Caudaloso Quiero que lleves todas mis penas al olvido 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 Todos te dicen, todos te llaman, quieres saltar ¡Qué bonito! Todos te dicen, todos te llaman, quieres saltar De quien te sirve, de quien te vale, quieres saltar Y tu corriente, sos traicionera, Río Santa De quien te sirve, de quien te vale, quieres saltar Y tu corriente, sos traicionera, Río Santa A ver, maestro, de Guamachuco, esto Ven así, esto Ganan a su aquí, Cuchún, con ganas Te sacudia aquí, Cuchún Te sacuduajar, Cuchún A pesar de los pesares Cuchún, curuarar y chún Vamos, cubita, por los cien Por los doscientos, por los trescientos Río Santa, Río Santa, Caudaloso Díselo Charito, díselo Río Santa, Río Santa, Caudaloso Quiero que lleves todas mis penas al olvido 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 Todos te dicen, todos te llaman, que eres Santa Todos te dicen, todos te llaman, que eres Santa ¿De qué te sirve, de qué te va, quieres Santa? Si tus corrientes son traicioneras, Río Santa ¡Ahora! Tari, 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 tari ¡Eso! 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 Encontrarás, encontrarás chicas ricas o pobres pero nunca encontrarás una tan dulce como yo ¡Eso! 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 Cabe la mamita, su marilla ¡Ey, ey! Ese pasito, Charito, ese pasito Fue de su, fue de su, a pa' ya la pulita Fue de su, y su marilla, y su clarilla Cabe la mamita, su marilla Fue de su, fue de su, a pa' ya la pulita Fue de su, y su marilla, y su clarilla Que siga, que siga, que siga, Charito, que siga Más que rica, más que jahua Y sin veros, pues su, a caramba Ni al na ya, su ni puca ya Su, a pa' ya la pulita Fue de su, y su marilla Más que rica, más que jahua Y su, y su marilla, y su clarilla Fue de su, y su marilla Fue de su, y su marilla Fue de su, y su marilla Su, a pa' ya la pulita Fue de su, y su marilla ¡Ey, ey! ¿Dónde está la gente tauquina? A ver, manitos arriba, manitos arriba El perfume de una rosa Solo dura un momento El perfume de una rosa Solo dura un momento Así lo mismo, Cholito Así lo mismo, Nenito Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo, Cholito Así lo mismo, Nenito Nuestro amor no es para siempre Ay, para mí no hay consuelo Ni en el mundo, ni en tus ojos Ay, para mí no hay consuelo Ni en el mundo, ni en tus ojos Hasta las flores del campo Para mí se han marchitado La bestia que yo tengo Quieras o no quieras Tu amor he sido Mal que te peste Tu amor he sido Quieras o no quieras Ya me has querido Mal que te peste Tu amor he sido Ay, ay, ay Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya estoy casada, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya tengo dueño, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya estoy casada, ¿qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Ya tengo dueño, ¿qué vas a hacer? Vamos, Charito Ese pasito, ese pasito Ay, ay, ay Y nos vamos Y nos vamos ¡Nos vamos a ayudar, Charito! ¡Nos vamos! ¡Ahorita! Así, 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 así ¡Qué bonito! Y es la voz encantadora de Charito Charito Libera ¡Vamos, Charito, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tresurra por Charito! Las voces de San Cachinas son únicas, por si acaso A ver, continuamos con el repertorio El Guainito Serenata Con mucho cariño Para nuestra mamita María ¡Vamos, Gilgarito! El día que tú naciste Naceron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los rey señores En la fila del bautismo cantaron los rey señores De cielo bajo una palma coronado de matices De cielo bajo una palma coronado de matices Con letras de oro que dicen que los cumplan muy felices Con letras de oro que dicen que los cumplan muy felices Destruparás amiguita este verso mal cantado Destruparás amiguita este verso mal cantado Venimos a saludarte sin haberme preparado Venimos a saludarte sin haberme preparado Rosas y claveles quisiera yo tener para coronarte este anochecer Rosas y claveles quisiera yo tener para coronarte este anochecer Rosas y claveles quisiera yo tener para coronarte este anochecer Rosas y claveles quisiera yo tener para coronarte este anochecer ¡Ey Dios! ¡Señores que viva de Buena Santa! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Gilguerito! ¡Que viva y que beban también! ¡Que viva Gilguerito! ¡Que viva y que beban también! Y el otro año nos vamos a Guadalaj ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Tres zurras por nuestra cumpleañera! ¡Jijí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bonito se festeja en el cumpleaños de nuestra mamita María! ¡Cien añitos! ¡Cien añitos Gilguero! ¡Listo Gilguerito! ¡Bueno! ¡Como todo inicio tiene su final! ¡Muchísimas gracias amigo Alexander! ¡Amigo Joman! ¡Vamos a despedirnos con una última parrandita! ¡1, 2, 3, go! ¡Ahora sí a sacar su parejita! ¡Uh! ¡Que nos vamos, nos vamos! Agüita clara del purallaco, todos te llaman agua de amor ¡Qué bonito! ¡Si te han bebido por un cariño al más sabido lo haces quedar! ¡Al más sabido lo haces quedar! ¡Mucho cuidado con agua fina! ¡Si tú me engañas te ha de pesar! ¡Oye tauginita! Porque en las aguas del purallaco Ni tus caricias han de escapar Ni tus caricias han de escapar ¡Mucho cuidado con agua fina! ¡Si tú me engañas te ha de pesar! Porque en las aguas del purallaco Porque en las aguas del purallaco Ni tus caricias han de escapar Ni tus caricias han de escapar En Poma Bamba recordaré En Chincho Bamba te olvidaré Y cuando llegues a pasar cancha De tu fracaso me de reír ¡Ay, ay, ay! En Poma Bamba recordaré En Chincho Bamba te olvidaré Y cuando llegues a pasar cancha Y cuando llegues a pasar cancha De tu fracaso me de reír ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, zapatea En Poma Bamba recordaré En Chincho Bamba te olvidaré Y cuando llegues a pasar cancha Y cuando llegues a pasar cancha De tu fracaso me de reír En Poma Bamba recordaré En Chincho Bamba te olvidaré Y cuando llegues a pasar cancha De tu fracaso me de reír ¡Ay, ay, ay! Asi, asi, Yoma Ay, ay, ay! Y este sábado estamos en Payasca Se acerca la madrugada, se acerca el amanecer Los caños ya están cantando, ya me voy a despedir Salgan rosas y claveles, salgan todos a bailar Que ya se llega la hora, ya me voy a respirar Gilguerito a mí me dicen con cariño y con amor Porque para las caranas yo soy bien madrugada Salgan rosas y claveles, salgan todos a bailar Que ya se llega la hora, ya me voy a respirar Gilguerito a mí me dicen con cariño y con amor Porque para las caranas yo soy bien madrugada Y yo soy aquí Gilguerito cantando al amanecer Mientras que otros van gozando, yo canto por no llorar Yo soy aquí Gilguerito cantando al amanecer Mientras que otros van gozando, yo canto por no llorar Oye Gilguerito Rompe, rompe esa cuerda Y salud, salud Ay, ay, ay Así, así China Anda que gozando, hasta que se caiga tu camisón Dale que dale con el talón, hasta que se caiga tu pantalón Anda que gozando, hasta que se caiga tu camisón Dale que dale con el talón, hasta que se caiga tu pantalón ¡Ahorita! ¡Ahorita! Y acá será vernos en otra oportunidad Pásenlo bien ¡Chao, chao!